Hola mis amigos, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. En el video de hoy te voy a mostrar lo que son las diferencias entre el uso de what y that. Yo soy Kiko Rodríguez, bienvenido a mi canal, suscríbete si no lo has hecho. Tengo bastantes videos en inglés en un orden progresivo para que tú puedas aprender desde cero, desde lo que no sabes, desde nada. Ahora les voy a mostrar las diferencias en el uso de what y that. Es un video bastante sencillo, tengo aquí ejemplos con el uso de what, ejemplos con el uso de that. Si bien es algo que no se nos complica, la mayoría de los errores suceden porque queremos traducir a what y a that como que. Simplemente que este es interrogativo y el otro es conector, sin tilde. Tenemos ejemplos con el uso de what, what is your age, cuál es tu edad. Aquí funciona para preguntar sobre algo específico. ¿Cuál es esa que estamos preguntando específico? La edad, what is your age. Y también podríamos decir what's your name, cuál es tu nombre. También usamos what para preguntar algo más complejo, pero también referente a algo específico. Lo que realmente necesito es ser yo mismo. To be myself, todo esto hace referencia a el what. O sea, todo el what. What time is it? Aquí también pregunto por algo en específico. Eso que es en específico es el tiempo. O sea, time también hace referencia o se sustituye por el pronombre it. What time is it? ¿Qué hora es? See you what about three? Aquí estamos preguntando sobre a qué horas te veo. See you, te veo. What? Y como que le pregunto, ¿entonces te veo qué? ¿A qué horas te veo? About three. A las tres. Y aquí el what está preguntando también sobre un horario. Aquí funciona como un adverbio de tiempo. Se pregunta sobre un adverbio de tiempo. Ahora vamos con el uso de that. The food that I ate. La comida que comí. What kind of food? O no precisamente what kind of food. ¿Qué tipo de comida? Sino what food? The food that I ate. O sea, la comida que comí. O podremos decir, la comida que comí estaba deliciosa. The food that I ate was delicious. Si bien podemos omitir that, nos queda el enunciado exactamente igual. The food I ate. La comida que comí. Más adelante les haré un video con enunciados específicos donde se pueda omitir el uso de that y donde tengas que ponerlo. Donde sea imprescindible que lleve that. El siguiente ejemplo es parecido. The stuff that I lost. Las cosas que perdí. Bueno, tanto en este ejemplo, the food, the stuff, hace referencia a algo, pero también como que define ese algo. Por ejemplo, la comida. ¿Cuál comida? La que comí. The food that I ate. The stuff. Las cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que perdí. Entonces, también aquí se puede omitir y nos queda exactamente lo mismo. The stuff I lost. Don't tell me that. Aquí alguien ya mencionó algo. Por ejemplo, you are a loser. Eres un perdedor. Y tú puedes responder, don't tell me that. O sea, no me digas eso. ¿Qué es eso? Que soy un perdedor. Y en la última, she lived in Peru at that time. Ella vivió en Perú por ese tiempo. Bueno, aquí no quiero decir que lo puedes omitir. Vamos a subrayarlo mejor. Si bien aquí, también se puede decir cuando ya se mencionó la fecha. Ella vivió en Perú por esa fecha, por ese tiempo. She lived in Peru at that time. Previamente mencionada. Ahora vamos a los ejercicios. Vamos a responder what or that. Según el enunciado. Number one. Do you know my name is? ¿Sabes cuál es mi nombre? Aquí correctamente se usa what. Porque estoy preguntando sobre algo en específico. Este o algo en específico es my name. Do you know what my name is? ¿Sabes cuál es mi nombre? Aquí lo correcto es decir what my name is. Mucha gente podría decir what is my name. Pero es una pregunta informal. Lo correcto es poner el verbo to be hasta el final. Do you know what my name is? For example, do you know where the bank is? ¿Sabes dónde está el banco? Mucha gente dice, do you know where's the bank? Pero eso es algo muy informal. Lo correcto es, do you know where the bank is? Number two. They know perfect what I said. Ellos saben perfectamente lo que dije. Lo que dije, pues ya lo dije. Y eso se sustituye con what. They know perfect what I said. No puedes decir that. Si aquí pusiera that, aquí sería, por ejemplo, they know perfect that you are my best friend. Por ejemplo, ellos saben perfectamente que tú eres mi mejor amigo. They know perfect that you are my best friend. Number three. Her mother always knows what he wants or that he wants. Aquí lo correcto también vuelve a ser what. Su madre siempre sabe lo que él quiere. Usamos what cuando vamos a traducir como lo que él, lo que ella o lo que. Algo como para hacer referencia a lo que ya se ha dicho previamente o lo que se ha querido previamente. Aquí es a lo que ya se ha dicho. Aquí es a lo que se ha querido. Por ejemplo, alguien dice, o él, en este caso, él dice, I need a new car. Necesito un carro nuevo, un auto nuevo. I need a new car. Entonces, her mother always knows what he wants. And what is what he wants? A new car. Eso es lo que él quiere, un carro nuevo. O sea, ya se mencionó. Usamos what cuando esto sustituye, o sea, el what sustituye algo que ya se haya mencionado o algo que ya se da por entendido. En este caso, what he wants, o what I said, lo que quiere, él, o lo que yo he dicho. Number four. She said is not important. Aquí se traduce como lo que ella dijo no es importante. Lo que, la que, el que, what. What she said is not important. Lo que ella dijo no es importante. Volvemos a lo mismo. Lo que se dijo, lo que se quiere, lo que se dijo, ¿sí? Sustituye al what. Por ejemplo, ella dijo, shut up, cállate. Volvemos. What she said is not important. Lo que ella dijo no es importante. Number five. I couldn't believe she was saying. Otra vez. Lo que se estaba diciendo. Lo que ella estaba diciendo. Yo no pude creer lo que ella estuvo diciendo o estaba diciendo. Y volvemos a lo mismo. What. ¿Ok? Number six. I don't understand what is going on. Está sucediendo. Es más o menos parecido a lo que se dijo, a lo que quiere, a lo que no es importante, a lo que ella está diciendo, lo que está sucediendo. No entiendo lo que está sucediendo. No entiendo lo que está sucediendo. I don't understand what is going on. Number seven. I noticed you were upset. Aquí tenemos una oración completa. Tenemos el subject. Tenemos el verb. Tenemos el direct object. Notice. Es lo noté. Pero no decimos lo noté. Es como me di cuenta. Me di cuenta que tú estabas upset. Significa molesto. Significa que estabas alterado. Me di cuenta que estabas molesto. I noticed you were upset. Me di cuenta de algo. ¿De qué algo? De todo esto. Me di cuenta de todo esto. Y aquí, como no se está sustituyendo, no voy a usar what. Simplemente voy a conectar. Me di cuenta de algo. ¿De qué? De esto. Aquí funciona como conector. I noticed. Me di cuenta. ¿De qué? De todo esto. You were upset. That you were upset. Si bien, el enunciado es bastante explícito. I noticed that you were upset. Me di cuenta que tú estabas enfadado o molesto. También se puede sustituir. ¿Sí? I noticed you were upset. Pero es más formal. En este caso, decir that you were upset. Y vamos por el número 8. My girlfriend said, my clothes were old-fashioned. ¿Ok? Aquí también es lo que alguien dice. My girlfriend said. Pero es como si aquí tuviésemos dos puntitos. ¿Qué fue lo que dijo? Todo esto. O sea, aquí también va a funcionar como conector. Y se usa that. My girlfriend said, mi novia dijo que mis ropas, en inglés es my clothes, mis ropas, pero en español es mi ropa. Y were, se usa were porque es el pasado del verbo to be, past. Vamos a ponerle be, past. El pasado del verbo to be para plural, para ellas. Aquí mi ropa no es ella, no es una cosa. Es una cosa, una sola prenda. Pero cuando ya es mi ropa en general, o como se dice en inglés, my clothes, mis ropas, ya es were. ¿Sí? Como si fuese un plural. Were old-fashioned. Que estaban pasadas de moda. Que mi ropa estaba pasada de moda. Bueno, entonces, aquí vamos a conectar con that. Porque todo esto es lo que ella dijo. ¿Sí? Pero aquí no sustituyo. Uso what cuando sustituyo lo que ella dijo. Cuando digo nada más lo que ella dijo. Por ejemplo, si yo dijese aquí. This is what my girlfriend said. O sea, this is what my girlfriend said. Esto es lo que mi novia dijo. What my girlfriend said. Y acá, ahí en ese caso usaría what. Pero acá. My girlfriend said that my clothes were old-fashioned. Aquí sí estoy usando that porque estoy conectando. Estoy diciendo, mi novia dijo. Y ahora sí, ¿qué? Todo eso. Eso fue lo que dijo. Bueno, amigos, si te gustó el video, por favor, dale un gran like. Compártelo. Déjame un comentario aquí. Es un video bastante sencillo, bastante corto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya, eso es todo. Suscríbete al canal si te han gustado mis videos. Y si no, pues desuscríbete. También se vale. Dale like. Coméntame. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.